Una decisión puede cambiarlo todo, todo lo que sabes puede pasar de otro modo Hay múltiples prismas de la realidad que conocemos Estas son algunas de las historias que veremos Yo te las enseñaré, estoy siempre observando Ese es mi deber y el multiverso está guardado No puedo, no pienso y no quiero interferir Nada importante, pues yo soy el vigilante ¿Qué hubiera pasado si era Peggy la super soldado? ¿Qué hubiera pasado si T'Challa fuera Star-Lord? ¿Qué hubiera pasado si habían zombies infectados? ¿Y si los Vengadores hubieran sido asesinados? ¿Qué hubiera pasado si Strange no perdía sus manos? Dime, ¿qué hubiera pasado si Loki no era adoptado? ¿Qué hubiera pasado si Killmonger salvaba a Star? ¿Qué hubiera pasado si Ultron conseguía ganar? Universo 1, Peggy Carter se queda en la sala La explosión se avanza y a Steve le disparan Ella se ve obligada, la fuerza a tomar el experimento Cambiando la historia entera al tener ella dentro del suero La rechazan de inmediato pero Jogar la polla, la capitana desbarata Hidre sus tropas, consigue el Tesseracto y rescata Bucky fácil, el aplasta Hidre es Steve Y en equipo luchan ágil Steve es secuestrado y grano rojo Usa el Tesseracto, trae a su paladín Y Carter se hace cargo, se sacrifica Y acaba en el futuro Ganamos la guerra, dijo entre murmullos Universo 2 John 2 secuestra a T'Challa Hasta acepta viajar con ellos y es explorar la galaxia Haya de gran desconocido y famoso En todas partes los arqueadores son buenos Los que roban lo reparten Thanos detendió su error Y se volvió un buen tipo Nebula tiene pelo y propone misión en equipo Robar un artefacto al coleccionista que ahora es el todo Pero T'Challa se da cuenta de que Yondu mintió Wakanda no está destruida, dijo el saqueador Logran hacer las paces por el bien de la misión Nebula lo salvativa en contra Yondu y T'Challa Thanos entreciende la orden negra mientras el resto escapa Casco de diosas guardianas superior en todo Pero lo que él no sabe es que un saqueador No viaja solo, misión completada Y en Wakanda se dan recuentos pero el universo opera su final por Ego Universo 3 ocurre en cosas que no deberían Iron Man se muere por algo que no tendría Culpan a Natasha pero Claramente es falso, Thor es asesinado también Y culpan a Barton Este lo niega todo sin saber cómo también muere Se dan cuenta de que Bruce Banner es el siguiente Loki llega a la tierra en consecuencia de la muerte de Thor Y sin idea de cómo Hulk explotó Natasha se da cuenta, la respuesta es tan ho Pero es descubierta por alguien y muy poco duró Nick se da cuenta y hace un trato con el dios Y en el cementerio se revela que el asesino es el Dr. Hank Pym Perdió a su hija por culpa de S.H.I.E.L.D. Y por eso mato a cada héroe que pueda surgir Pero Nick lo vence fácilmente, lo deja inmóvil Pym no entiende pues en verdad era una ilusión de Loki Arrestan a Hank, pero a Loki le gusta la tierra Y pretende hacerse el gobernante de todo el planeta Los héroes caídos todavía se pueden mengar Y para eso es necesario más de un capitán Universo 4, la cita de Christian Dias Tren Incendado rojo distinto como lo sabéis Un accidente pierde a su amada y no sus manos Se vuelve un hechicero supremo y se plantea algo Con el ojo de Agamotto vuelve el tiempo y lo intenta cambiar Pero haga lo que haga nunca la logra salvar Siempre se muere Christine Aunque lo intente evitar es como si el destino quisiera verla marchar La anciana viene y dice que su muerte es un punto absoluto Se no lo acepta y deja al basado por un conjuro Y allí estudia como revivir a gente Y para eso necesita el poder de varios entes Los absorbe uno a uno cambiando su mente Y cuerpo se pasa varios años y se va oscureciendo su alma Pero necesita su otra mitad El estén del presente lo enfrentará Pero poco hará Lo absorbe y consigue el poder requerido Revive a Christine pero es un monstruo consumido con oscuridad Y el espacio-tiempo se quiebra El universo se destruye por su interferencia Tú eres un dios por favor ayúdame el universo No lo mereces y es por mí castígame No soy ningún dios y tú jugaste a serlo Todo es obra tuya destruiste tu universo Otra realidad Universo 5 Bruce Banner llega a la tierra pero todo es distinto Los hijos de Thanos llegan y son Devorados vivos con Stark y Strenson Zombies asesinos Pretenden comerse a Banner Más llega la resistencia La avispa y Spiderman vencen Ni ganan la escena Sharon y Kavik Kurt, Koye y Bakil Los únicos que siguen en pie aunque aquí nada es fácil El reino cuántico fue el origen del virus Janet se infectó Luego Haki se esparció en mil sitios Los vengadores no pudieron y acabaron cayendo Y ahora solo quedarán unos pocos sobreviviendo Reciben una señal sobre una supuesta cura Deben de viajar en tren pero no es zona segura Un zombi ojo de halcón y Haki es transformado Okoye parte en dos a Falcon y la capa lo ha salvado En el tren el Capizombi se come a Sharon Lucha contra Bucky y este acaba cortado Sharon se vuelve una zombi y Hope la revienta Pero tiene un corte por ende se infecta Hope se sacrifica y allí encuentra una visión Pero no hay ninguna cura, él los engañó Allá estaba T'Challa, una pierna le falta Reunía a la gente para alimentar a Wanda La cual se libera y los elimina De uno a uno es demasiado poderosa Un tremendo apuro, Vision es consciente de lo que hizo Y se suicida, toman la gema Y van a una nave para la huida Banner gana tiempo, pelea de Hulk contra Wanda Al escapar y llevar la gema rápido hacia Wakanda Una zombi avispa los detiene pero se liberan Sin embargo no son conscientes de lo que les espera Universo 6 Killmonger salva a Starkton y lo acepta y lo nombra jefe de seguridad El cual le propone crear soldados robots y le dice que usar Vibranium es la mejor opción Rhoads va con Glow pero en un instante se interrumpe el comercio al llegar Black Panther más era una trampa Eric mata a T'Challa y se hace con el Vibranium que necesitaba Y a su hallar visto ni se da cuenta que está mintiendo y lo enfrenta con su robot Pero en poco tiempo Eric gana y su lanza atraviesa a Stark de frente Y le echa la culpa a Wakanda de su muerte El ejército pretende tender guerra con Wakanda Utilizando los robots que han creado como un arma Eric va con Glow, lo mata y lo entrega a Wakanda Y allí los avisa de la guerra que se avecinaba Pelea junto a todos, se hace pasar por bueno Y su plan poco a poco va surgiendo efecto Después de todo, al Rey logra ganarse Consigue convertirse en el nuevo Black Panther En otra historia, Odin no adoptó a Loki Al encontrarlo en Jotunheim, lo regresó con Lofi Provocando que Thor se críase solo Convirtiéndolo en un dios inmaduro y tonto Tras el sueño de Odin, Thor se montó en la fiesta La Tierra invita a media galaxia Anjay quiere estudiarlo pero se enamora Y junto a Darcy a la fiesta se engancha Más esta diversión puede provocar problemas en la Tierra Y tener mal final Así que Gil como nueva directora de actuar Con extrema responsabilidad Loki gigante de hielo llega pero son panas Y con el aviso de María viene la capitana Que pelea con Thor en varios continentes Pero para parar la fiesta no será suficiente Jane tiene la idea de contactar con Friga Y hasta avisador de que irá ahí enseguida Así que convence a todos para limpiar el desastre Y tener todo bien cuando llegue su madre Octavo universo, el tronza salió con la suya Consiguió el cuerpo de visión y sembró locura Mató a los vengadores, se hizo una extinción global Bombas nucleares en el mundo ya no podrán Más Natasha y Clint lograron sobrevivir Y ellos eran los que intenten ponerle fin Y en busca de la gemata no se apareció Más Ultron con un simple ataque le bastó Se hizo con las seis gemas y sembró más destrucción Llevando su ideal de paz en cada rincón Nadie lo paró, ni siquiera la capitana Y cumplió con su objetivo fácil de forma clara Más su gran poder lo hizo darse cuenta De que el vigilante existía y lo podía ver En otra parte Clintina te encuentran la solución Utilizar a Zola para desconectar a Ultron Ultron se pone en marcha, pero existen trabas Y ante la amenaza Clint se tiene que sacrificar Ahora el destino del mundo está en Natasha Pero Ultron al final sí me pudo encontrar Hay una pelea con fuerza, una lucha sin piedad Combat a través del multiverso, una bestialidad Ultron es superior y solo puedo huir de él No me queda más remedio que pedir ayuda a Strange Toca reunir a los guardianes del multiverso Cada héroe escogido formarán el equipo perfecto Y para detener a Ultron deberán seguir el plan Y yo seré quien los vaya a vigilar Thor llama su atención y aparece Ultron Strange le da al grupo un hechizo de protección Multiplicación del Mjolnir lo entretiene y daña Salta T'Challa y le roban la gema del alma Strange invoca a los zombies y todos se marchan Ultron contra zombie Wanda no le hacen nada Y todo lo estalla, van a otro universo y se alían con esa Natasha Llega Ultron y es hora de que empiece la verdadera batalla Hace una explosión en la galaxia pero Strange la devora Talos la ataca, más no lo logra Lanzamiento de ambos lados, no paran, combo de escudos Ultron han rodeado y le atacan todos juntos Intentan hacer que Ultron no consiga la gema Pero este se cabree para el tiempo a su manera Más Strange lo frena y Ultron se hace gigante Strange modo demonio y todos logran atraparle No pueden destruir las gemas pues siguen otras normas Pero la solución está en la flecha Con la llave Zola, Ultron tiene todos en hack Strange intenta aguantar y cartel junto a Nat la flecha La logra atinar, el virus entra dentro Zola asesina Ultron Pero Killmonger toma las gemas y al equipo traicionó Más Zola en su nuevo cuerpo también las quiere Y ambos entran en un duelo para ver quién las obtiene Strange y yo los encerramos en una prisión eterna Estoy agradecido y os devuelvo vuestras tierras Para Natasha la lleva un universo que perdió a su viuda Y yo ahora protegeré al multiverso sin duda Bienvenidos a todos en este Napoleon Gracias por ver el video Sancloga